Ya nos toca, ya nos toca en este artículo semanal, así que muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que lo estén viendo, que lo estén escuchando. Arde la Chontalpa, literalmente, en los últimos días afloró públicamente y con fuerza inusitada, un problema que lastima a toda la población de la región Chontalpa desde hace varios años. Esa violencia de la delincuencia organizada, especialmente en Cárdenas, pero también en Huimanguillo, en Cunduacán, en Paraíso y en Comalcalco, resienten uno y otro día los embates de grupos armados con vehículos y sistemas tecnológicos sofisticados de comunicación que asesinan o hieren a los hombres y mujeres, niños y jóvenes de la sociedad civil. Además de secuestros, extorsiones, a familias enteras y negocios particulares, así como a profesionistas, como maestras, abogados, ingenieros, etc. Cárdenas es un municipio de gente muy trabajadora y sacrificada. Ya tiene un buen rato que la paz y tranquilidad no existen. Y la seguridad pública se aleja más en la medida que llegan las administraciones municipales, no importando de qué partido político sea. La importancia económica de Cárdenas se ha desplomado a consecuencia de esa violencia y de la inseguridad pública. Dos manifestaciones se observan. Primera, el sector privado local ha cerrado sus negocios y sus principales representantes del comercio han emigrado hacia Villahermosa o Mérida o Cancún o de plano fuera del país. Segundo, cero inversión nueva que provenga de fuera, nacional o extranjera, generando un enorme desempleo en los sectores productivos, pero sobre todo en los asalariados y en los más pobres. O sea, el ejemplo de Cárdenas es repetitivo en toda la Chontalpa. El pueblo no aguanta más ante la ausencia de autoridades del municipio y del Estado y se solicitó a gritos la intervención de fuerzas del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y de la Fiscalía Federal. El reclamo, lleno de dolor y de angustia, ya fue escuchado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y yo mismo, como diputado federal de Morena, lo transmití a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Afortunadamente, la respuesta ha sido inmediata ante la gravedad de la situación, donde se quemaron decenas de transportes de carga pesada y ligera y el bloqueo de carreteras y caminos, así como cierre temporal de ferreterías y diversos negocios. Lo importante es recuperar, a través de la ley y de los cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales, las condiciones de normalidad en Cárdenas y toda la zona de la Chontalpa. Las escuelas deben funcionar con protección a los niños y docentes, sin la zozobra y ese miedo hacia quienes actúan con impunidad, agrediendo a la población más vulnerable. Chontalpa exige estados de derecho y justicia. Tiene razón la región de la Chontalpa. Y yo soy absolutamente solidario con esa gente tan esforzada, tan trabajadora, tan noble y que ahora parece ser que solamente tienen ayuda federal, pero no de las autoridades locales. Yo soy Oscar Cantón Cetina, soy diputado Rafael de Morena y me despido de ustedes, invitándoles a que le den un like, a que hagan un comentario y a que compartan, a que compartan para que cada día hagamos una mayor y mejor comunidad. ¡Adiós!